Siendo más miradas, soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y de mi bebida Voy a contar la historia de un cantante Que el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción, su larga espera Digo a clara, y no es la palabra mía Remember, it's the time of year The Saturday's a separate spot And I want you to I'm up by grace, I start to be like Silent is just like in the sky Nothing is the time for learning Learning you can't prove for me By me, by me, by me Ain't it time to pick me up Tell me why it's only fair And I don't need to fall so long Only I need to Every time's a killer Remember, it's the time of year Saturday's a separate spot And I want you to Ay, mamá, por Dios Por Dios, que ahora yo vengo Quien es y ganas la hora Quien es lo que es el gente Después el niño para el dedo Y por hoy, por Dios, que ahora yo vengo Pa' que le hagan, como lo brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Esto se llama Un amor y dos, lo tanto, ¿eh? ¡Tú que me vas a abandonar! Que de Navidad te dispones a gozar Ella te año, ¿qué? Si vale,idy, ma bebé Un amor y dos, lo tanto, ¿eh? Pa' que te vayas De Navidad te dispones a gozar Clínese de descubrir De Navidad te dispones a gozar Si a mí me importa una por y dos con sal Porque una vez porque mal hagas tu camino No pierdas tiempo y aprovechaste si no me lo tiras